Y desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que nos vayamos sin tener un comentario y un análisis sobre lo que está pasando en cuanto a Ayotzinapa. Y le voy a pedir al equipo que nos grave, querido Paco, tú que eres, pues vamos, un experto en el caso y que nos has advertido en otros momentos que este el caso de la desaparición de nuestros 43 normalistas de Ayotzinapa está a años luz de resolverse. Dice, pues hoy se da a conocer una carta de voz del presidente López Obrador a sus padres, en la que se dan a conocer precisamente una serie de datos importantísimos. ¿Cuál es tu lectura sobre esto, Paco? A ver, mira, Toño, aquí yo aquí lo dijimos, tú ya lo dijiste desde la mañana. Yo lo advertí hace muchísimo. Estamos a años, y digo estamos porque es el mismo país. Tú y yo estamos inmersos en ese problema. Es un tema que nos preocupa a todos de resolver el tema Ayotzinapa. No se va a poder resolver. Entrar a ese tema es muy fangoso, porque intencionalmente el gobierno de Enrique Peña Nieto lo dejó en eso, fangoso. Fangoso, ¿para qué? Para que no avanzara, mira, desde el principio de la investigación hay vicios, hay vicios, hay errores. Y yo, por ejemplo, Marco, el GIEI, que todo mundo aprecia, sí hizo buenas cosas, pero cometió un error de origen. Venir pagado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, de tal forma que Enrique Peña Nieto, su gobierno, la procuraduría de Jesús Murillo Karan, fue guiando las investigaciones. Así que el caso de Ayotzinapa es como entrar a las entrañas del monstruo priista y del monstruo banista que fuimos creando en la historia. Se cometieron errores desde el primer día. Mira, había 25 cámaras, pero solo había funcionando un par. Después se dio a conocer que el número de videos que existían sobre ese caso no era el número que correspondía en realidad. Así que hay errores desde el principio, ¿sí? Las cámaras de seguridad son una locura. Ayotzinapa es como un acertijo, un rompecamesas que difícilmente se resolverá. Porque, por ejemplo, uno de los principales responsables de alterar, desaparecer, destruir e inventar pruebas está refugiado. ¿A dónde? En Israel. Tomás Serón de Lucio. El movimiento se ha politizado. Serón de Lucio no da la cara y no lo va a dar. ¿Por qué? Porque hay evidencias de que él participó en sesiones de tortura, de que él sembró pruebas. Y yo lo dije porque además lo documenté en un libro, en 2016, destruyeron pruebas. En cuanto perdieron las elecciones, perdieron pruebas. Perdieron. En 2018 desaparecieron, mutilaron, todo. Así que es complicadísimo cuando la investigación de origen está alterada, está viciada, está destruida. Y en este proceso, en estos 10 años, por lo menos 26 personas, por lo menos 26 personas que podrían atestiguar en este caso, han muerto también. Algunos porque fueron ejecutados, algunos de causas naturales, otros por lo que sea, pero 26 personas han perdido la vida. Entre ellos hay activistas, hay criminales de guerreros unidos, familiares de los estudiantes. Es decir, la verdad es que es un acertijo y que no tiene solución. No tiene solución. ¿Por qué? Porque la investigación de origen se hizo mal y el GIEI vino pagado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Y qué te podías esperar? ¿La verdad sabían o podían esperar los investigadores internacionales del GIEI que el gobierno de Peña Nieto era muy decente? No. Y te digo, y luego hay un proceso de politización de los estudiantes, de sus abogados defensores, que hacen más complicado el caso y cada día lo hacen más violento. La verdad es que eso es un callejón sin salida. Allí van a estar atrapados y ya hay quienes están engañando a los padres de los estudiantes, pensando que verdaderamente los van a encontrar vivos. Ya me da pena decirlos porque siempre es mejor tener la esperanza a pensar que tu hijo desapareció. Yo tengo un hijo que murió, tú lo sabes, en otras circunstancias, pero es complicadísimo. Es complicadísimo. Así que entre la politización, los vicios de la investigación inicial, de los vicios, hacer una investigación de cero después de una investigación o muchos errores que hay en la investigación, es complicadísimo por más voluntad que tenga el presidente de la república. Y te digo, y en ese proceso hay muertos y abuso de los padres de familia y un grupo de estudiantes que también está abusando el caso, pues eso no tiene solución, no la vamos a ver. Yo tengo la esperanza, porque es eso, solamente esperanza de que eventualmente se vuelvan a sentar. Y bueno, y también yo lo he dicho abiertamente, tenemos un ejército que necesita abrir como 800 expedientes que piden los padres de familia. Yo creo que eso podría ser un gesto de buena voluntad. ¿Lo van a hacer? No lo sé, Toño. Yo digo, en este momento, como están las cosas, hay buena voluntad del presidente. Supongo que Claudia Sheinbaum Pardo, ya la escucharemos hablar de este tema, va a tener buena voluntad, se va a resolver. Yo digo, de este momento, sigo en lo mismo que dije hace un año, más de un año, estamos a años luz de resolver el caso Ayotzinapa, porque es un fango, entrar ahí, un fango en el que uno cae fácilmente, ¿por qué? Por todo lo que te dije, politización de los estudiantes, de los defensores, politización de gente que está alrededor, y porque hay vicios de origen que no se pueden resolver y porque uno de los principales responsables está protegido por Israel. Entonces, yo no le veo salida, Toño, pero sí veo que hay muchos engaños, hay muchas trampas en ese camino de politización y le conviene a mucha gente que el problema, que el tema, para mí no es un problema, es un tema, que se siga politizando, Toño. Definitivamente, van a seguir utilizándolo para el golpeteo político. Querido Paco, yo quiero agradecerte que nos hayas hecho estos tres análisis tan importantes, tan fuertes hoy, un día tan histórico, con tantas notas a nuestro alrededor, y te quiero pedir, por favor, también que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, pues yo como siempre te dejo un abrazote, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, nos vemos mañana temprano, Toño, y sí, mañana es el décimo, el décimo aniversario Ayotzinapa, no debe olvidarse, pero deben reencauzarse por el lado de los estudiantes, de los abogados, de los padres, por el lado del gobierno, todo lo que está pasando en torno a este caso, Toño. Así es, y vamos a estar, pues, por supuesto, haciendo los análisis, análisis que tengan que hacerse al respecto, y, pues, querido Paco, nuestro agradecimiento a ti, un gran, gran periodista, un gran escritor, Paco Francisco Cruz, aquí en Cien Censura. Le pido al equipo que nos grabe, mire, todos, todos, todos.